Voy a introducir una canción de Cristian Castro que se llama Así era ella. Bien, Diego, Fernando, cuando consideren que está listo y vos te sientas bien, te escuches bien, empezamos. Fuerte el aplauso nuevamente, primer finalista, categoría menor, Juan Ignacio Pelot. Desde el cielo, por este fin de amor, que te he hecho lo que me pasó. Que me pago en los vidrios, poco a poco iluminó, un más puro rencor. Me habrá sacado y quedado sufrir, de sus manos iba la agonía. Como supe entregar, y la mitad del corazón, no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Y era un mar, era un sol, era un sitio en mi canción, unidad lo que no merecía, la verdad de todas las mentiras. Era blanca, no era gris, la luna sin un fin, una estrella y de todas las más verdades. Así era ella. No te sufriré Que mi bebé se me matió Junta a poco de mi cerca Tu mirada de mí se apretaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su perdida Viva y retrasura mi vida Y era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no me hacía La verdad de todas mis mentiras Era blanco, era gris Era luna, sin orfín Con él crea y retona La más verdad Así era El ángel El ángel El ángel Era un milagro que no me hacía La verdad de todas mis mentiras Era blanco, era gris Era luna, sin orfín Era un milagro que no me hacía Pero la verdad de todas mis mentiras Era un afín Y era un computador que no me hacía y 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 recibe de manos del presidente del Consejo Deliberante, Intendente Electo, Milton Horárez, la estatuilla. Fuerte el aplauso. Hay un ganador, es ganadora. 40.000 pesos para artículos musicales, para instrumentos musicales, para lo que necesite. Abigail Perello, fuerte ese aplauso. ¡Vamos! Señoras y señores, 150.000 pesos, categoría mayor. El ganador o la ganadora es, según el jurado, Andrés Cabrera. Ganador del certamen, buscando esa voz. Para los vistas de los productores, añelo corazón de Baja Muerta. Recibe la estatuilla de manos del Intendente Darío Díaz. Recibe el aplauso de la gente. Recibe el cheque de los 150.000 pesos. Andrés Cabrera, con su guitarra, con su hermano en el bombo, con sus temas musicales. El aplauso, esa foto. El aplauso, el aplauso de toda la gente que está aquí. Iluminamos el predio, para que aplaudan a este artista nuestro. Fuerte el aplauso para él. Ahí está la gente que aplaude. Y también los presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!